¿Un millón? ¿Dos millones? ¿Tres millones? Todo el mundo estaba comenzando a hablar al respecto. ¿Quién demonios era Warren Buffett? El oráculo de Omaha. No tienen que hacer trampa para ganar dinero. Él es el hombre que donó 37 mil millones de dólares a la caridad. Disfruta la idea de construir un fondo de dotación para la sociedad. Tenemos nuestra máquina de Coca-Cola. Warren Buffett es el genio detrás de Berkshire Hathaway. Warren Buffett, presidente de Berkshire Hathaway. Warren Buffett quizás sea el más grande inversionista que hayamos visto. Warren es como una persona que puede ver en la oscuridad. Comenzó con 10 mil dólares en 1950 y ahora vale 40 mil millones de dólares. Warren Buffett, el oráculo de Omaha, un inversionista extraordinario, ha dedicado su vida a ganar dinero. Bien, lo haremos un par de veces. Si tiene alguna sugerencia de los cambios. Y él ha ganado mucho dinero. Más de 40 mil millones de dólares. Dinero suficiente para comprar 880 mil Hummers. Una para cada persona en San Francisco. Y él se ha ganado su dinero de la manera honesta. 7.95 por un emparedado que costaba 75 centavos. Hay muchos negocios en los que quiero estar. Él no está involucrado con tratos que sean extraños. La reputación de Warren es muy buena. Si Buffett es el gran pez, muchos peces de los más pequeños en su estela se han vuelto muy ricos también. Decir cuántos millonarios ha creado sería difícil. Él lo sabría, pero de seguro la cifra se ubicaría en miles. Si él no le da un buen nombre al capitalismo, ¿quién lo hace? Warren Buffett es la historia definitiva del sueño americano. Me he beneficiado de manera increíble por estar en este país. Quiero decir que cuando nací en 1930, las probabilidades estaban 51 en contra. Tuve suerte de nacer con un talento para colocar el capital y eso vale mucho dinero en esta economía. Pero no hubiera tenido mucho valor en Bangladesh y ninguno hace 300 años. Al igual que el héroe, Horacio Alger, Warren Buffett acumuló su gran fortuna al basarse en la honestidad, economía y una actitud de se puede hacer. Añádale humor modesto y entonces tiene el segundo hombre más rico del mundo. Era un evento de caridad e interpreté a Papi Warbucks por corto tiempo y la señora Flanagan que dirigía el orfanato me seguía llamando Warbucks. Más dinero, pero le expliqué que será Bill Gates. Bill Gates, el presidente de Microsoft y buen amigo de Buffett, es unas cuantas décadas más joven y unos cuantos miles de millones más en rico. El magnate de Microsoft ha amasado más fortuna que cualquier otro hombre en el mundo. Pero el 26 de junio de 2006, Buffett, de 75 años, donó más dinero que cualquier persona antes. 37 mil millones de dólares y captó grandes titulares. Hoy recibí algunas cartas y las tres primeras eran fáciles de firmar, solo las firmé papá, las otras eran. En una ceremonia en la Biblioteca Pública de Nueva York, donó dos tercios de su vasta fortuna para cinco organizaciones de caridad. Esa es mi hija Susan. Esa carta comenzó, querida Susan, quería asegurarme de que no escribiera una que dijera a Nicole Smith. Hago esto a una edad en donde comienzo. 3 mil millones a la fundación Susan Thompson Buffett, llamada así por su esposa que murió. Y mil millones para cada una de las caridades de sus tres hijos. Mi hijo Howard está aquí. Y mi hijo Peter. Pero la porción más grande de la gran repartición de Buffett fue para la fundación de Bill y Melinda Gates. Esto suena como la pregunta de los 64 dólares. Aquí tiene. La donación de Buffett duplicó los fondos de la fundación. No pierdas esa carta. Hablamos de 31 mil millones de dólares a los precios de hoy. Estos son números asombrosos, cifras que cambian al mundo. Si retrocede en la historia y compara lo que Warren ha donado con lo que grandes filántropos del siglo han dado, Andrew Carnegie y John D. Rockefeller, esta cifra hace muy pequeño lo que ellos han dado. En la historia del mundo creo que nunca hemos visto una donación como esta. Todo el mundo quedó sorprendido cuando donó la mayor parte de su fortuna. Eso se debe a que Warren Buffett es conocido por ganar dinero, no regalarlo. Sus propios hijos saben eso mejor que nadie. Tan pronto empezó a darnos mesada, puso una máquina de tragamonedas en el ático, y nosotros subíamos y él recuperaba cada centavo de vuelta de la mesada en la máquina de tragamonedas. Yo nunca pude, en 10 años, nunca logré que esos tres limones se alinearan. Él siempre ha sido muy estricto, siempre dice cómo hacer las cosas, y por ende es una persona muy difícil. Regalar su dinero fue un problema que le dejó a su esposa Susan Thompson Buffett. Susie iba a manejarlo todo, lo tenían todo planificado, él moriría primero y luego ella. Ella era maravillosa con esas cosas y su corazón estaba dedicado a eso, desde el día en que la conocí, pero no funcionó de ese modo. Ella murió en el 2004. La responsabilidad era de Warren, de pensar, bueno, no será Susie la que maneje ese dinero, seré yo, así que, ¿qué voy a hacer? Solo una cosa era segura, el dinero regresaría a la sociedad y no a los hijos de los Buffett. Desde el principio, él y su esposa Susie les dijeron a sus hijos que no heredarían gran fortuna, que de esa forma no iba a funcionar su familia. Creo que una persona rica debe dejarle a sus hijos suficiente dinero para que puedan hacerlo todo, pero no tanto para que no puedan hacer nada. No está en mi visión de cómo debe funcionar el mundo para crear inmensas cantidades de riqueza dinástica. Warren Buffett quería que su fortuna beneficiara a la sociedad, tanto en la filantropía como en los negocios. Él pensó que no sería muy bueno en el manejo en micro de la donación del dinero. Tengo algunas personas que podrían decir, puede donar lo mejor que yo, se lo entregaré y usted dará un mejor trabajo que yo al donarlo. Bill Gates es un filántropo decidido. Casi da miedo. Si cometo un error con mi propio dinero, no se siente lo mismo que cometer un error con el dinero de Warren. Es muy posible que ellos hagan más cosas con el dinero para cambiar el mundo, curar enfermedades, ayudar a otra gente a obtener educación, más que el gobierno federal de Estados Unidos. En la filantropía atacas los problemas que te han desafiado, problemas importantes que la gente con dinero pensó que había atacado en el pasado y les ha costado encontrar una solución. La mayoría de la gente insiste en poner su nombre en el dinero. Él no buscaba inmortalizarse, buscaba hacer el bien con su dinero. Es un acto muy desinteresado. Él no piensa en qué nombre estará en los dólares. Él piensa en qué harán los dólares. Warren Buffett es un magnate, pero es modesto. Él disfruta su dinero, pero lo que le gusta mucho más que tener dinero es la diversión de ganarlo. Más y más de él. Warren Buffett, quien tiene suficiente dinero de cambio como para donar 37 mil millones de dólares a la caridad, sigue siendo un hombre común estadounidense. Él evita la ostentación. Él no tiene yates o autos lujosos o muchas de las cosas que la gente tiende a disfrutar cuando tiene mucho dinero. Se viste muy mal. Una vez él dijo que sus ropas se las hacía un sastre, gratis, que le pidió que no le dijera a nadie quién le hacía la ropa. Buffett gasta una fracción minúscula de lo que podría gastar en él mismo. Él dijo que tenía todo lo que quería que pudiera comprar con dinero. ¿Qué te puede comprar el dinero? Si tuviera cinco autos, lo pasaría mejor que teniendo uno. Tendría más posesiones que cuidar. Así que por eso no me siento bien. Warren Buffett parece un personaje listo para entrar en It's a Wonderful Life. A pesar de que Buffett se codea con políticos, capitanes de la industria y otra gente con influencia, es un hombre sencillo del Medio Oeste que sigue siendo él mismo. Incluso cuando apareció en la novela All My Children. Pero Warren Buffett no es el estadounidense promedio. Si su apariencia es tan corriente como la de Clark Kent, él también tiene superpoderes, aunque los de él se tratan de ganar dinero. Él tiene gran poder analítico. Él piensa en algunas cosas que otras personas no piensan. Cuando éramos pequeños, nuestro padre dijo, Warren es como alguien que puede ver en la oscuridad. Siempre recuerdo eso. Warren Buffett, el hijo del Medio de Howard y Layla Buffett, nació el 30 de agosto de 1930 en Omaha, Nebraska, en los primeros días de la Gran Depresión. Había filas para conseguir pan, para la sopa, todas esas cosas. Su padre era agente de bolsa. Perdió su trabajo cuando Buffett era un niño pequeño. Howard Buffett vendía por su cuenta títulos valores, pero eso significaba menos tiempo para la familia. Todavía cuando muchos estadounidenses comían en comedores públicos, la madre de Warren, Layla Buffett, se saltaba comidas y se las arreglaba para poner comida en la mesa. Para Warren y sus hermanas, Doris y Roberta, Buffett ya sabía lo que era ser pobre cuando a los 6 años tomó sus primeros pasos para hacerse rico. Pagaba 25 centavos para comprar 6 latas de Coca-Cola de la tienda de comestibles de su abuelo. Luego vendía cada una por 5 centavos. Esos son 20 centavos de ganancia. Eso es realmente lo que ha hecho toda su vida. Creo que Warren heredó algunas de sus habilidades con los números de mi madre, porque ella era muy buena en eso. Podía sumar cantidades más rápido que una calculadora. De su padre aprendió algo igual de importante. No tiene que engañar o nada de eso para ganar dinero. Creo que su influencia en todos nosotros fue un fuerte sentimiento de veracidad, honestidad y establecer estándares por sí mismo. Warren realmente adoraba a nuestro padre. Howard Buffett enseñó a su hijo a invertir desde temprana edad. Warren solo tenía 11 años cuando él y su hermana Doris compraron acciones en la compañía de electricidad de la ciudad. Al principio sentí que él sabía lo que estaba haciendo. Compramos 3 acciones por 100 dólares. Por supuesto la acción cayó. Se fue en picada. Por supuesto que él entró en pánico. Se recuperó y la vendió por una pequeña ganancia. Pero pronto subió a 200. Por supuesto que aprendió a no vender tan pronto. Su hábito siempre ha sido mantener todo desde entonces. A Warren le gustaba el béisbol y todavía le gusta. Tenía muchos amigos y se comportaba como los otros chicos, con una excepción. Él era como un chico normal, excepto que iniciaba una especie de negocios que quizás otros chicos no hacían. Él iba a una estación de servicio y recogía las tapas de las botellas. Luego las traía a casa, abría un diario y las colocaba allí. Esencialmente lo que hacía es lo que se llamaría ahora mercadear. Se imaginaba que las vendía. En 1941, cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor y envió a Estados Unidos a la guerra, el padre republicano de Warren era la única persona en Omaha dispuesto a ponerse en contra del partido del presidente popular del tiempo de guerra. Para sorpresa de todos, él ganó. Pronto la familia estaba viviendo en Washington D.C. y Warren, de 14 años, estaba de nuevo en los negocios, esta vez repartiendo diarios para el Washington Post. Mi madre se levantaba a las 4 de la mañana y le preparaba el desayuno. Ella en verdad lo ayudaba. Ella quería que tuviera éxito y ganar y tener éxito era muy importante para ella. Él distribuía cerca de 500 diarios cada mañana en los departamentos en Westchester y con el trabajo ganaba 175 dólares al mes, igual a un salario de tiempo completo. Gastó algo de su dinero en una granja de Nebraska y recolectaba el dinero de la renta de un granjero. Él siempre tenía algún negocio y para ese entonces también estaba buscando acciones. Las máquinas de pinball también se convirtieron en otra forma de ganar dinero. Con un compañero de la escuela con mente mecánica, compró máquinas de pinball usadas y las instaló en unas barberías. Él tenía unos 16 años o algo así y me dijo, quiero ser millonario para cuando tenga 30 años. Fue una orden que el joven Buffett se estableció para él mismo, pero adoraba ganar dinero y estaba muy decidido, contra viento y marea a convertirse en millonario. Cuando Warren Buffett todavía era un joven adolescente en Washington DC, estaba muy apresurado por convertirse en rico. Así que justo después de graduarse de la escuela Woodrow Wilson en 1947, él quería ser inversionista, pero por la insistencia de su padre, sí fue a la universidad y entonces en 1950 entró en la escuela de negocios en la Universidad de Columbia en Nueva York. El profesor favorito de Warren era Ben Graham, el autor de El inversionista inteligente. Él estaba embelezado por Ben Graham y comprendió que él estaba enseñando la estructura a partir de la cual él podía invertir. Lo que Graham dijo fue, acciones son solo papel, pero representan algo. Son una propiedad en los negocios, por debajo, ¿correcto? La forma de comprar una acción es como si estuvieras comprando el negocio. La clave, si es que hay una clave para lo que hice, es que vea cada acción como parte del negocio. Eso quiere decir que pienso en el negocio, no en el precio. No pienso en la gente que dice que van a ganar el próximo cuarto o algo por el estilo, ni veo las gráficas. Solo trato de ver el negocio. Es la piedra angular de estos principios de inversión de los que Buffett nunca se ha alejado. Se ha apegado a ellos y nunca se ha alejado de esos principios. En 1951, Buffett regresó a Omaha, en donde trabajó en el corretaje de su padre. El chico de 21 años se enamoró de Susan Thompson, una compañera de estudios de la hermana más joven de Warren. Susie era una persona asombrosa. Ella era... había sido presidenta de Central High. Era muy poco común en esos días que una chica fuera presidente de una clase. Ella también sabía cantar y estaba en los musicales. La gente quería mucho a Susie y ella quería mucho a la gente. Pero no a Warren Buffett. Ella tenía otro novio, así que Warren cortejó a su padre en su lugar. Los padres de Susie, que eran muy buenos amigos de mis padres, le tenían mucho cariño a Warren. Y Warren tocaba el ukulele y Doug Thompson tocaba su mandolina con él o algo por el estilo. Pero, ¿sabe? Yo no lo sé, pero él sí la quería. Se casaron en abril de 1952 y en los seis años siguientes tuvieron tres hijos, Susan, Howard y Peter. En 1956, Buffett se metió en los negocios por su cuenta y un año más tarde estaba trabajando en una casa en la calle Farnan que había comprado por 31,500 dólares. Su vecino, Don Keel, pensó que él era un vago. Él nunca iba a trabajar. Hacía unas cosas raras por el teléfono. Pero el sujeto que se quedaba en casa todo el día estaba desesperado, tratando de conseguir inversionistas. Me dijo, Don, he estado pensando en ti. Estoy comenzando un pequeño fondo con algunos amigos. Si tú quisieras invertir 10,000 dólares en él, creo que quizá pudiera, ¿sabes? Convertirlo en un poco más de dinero. Bueno, le dije yo, déjame pensarlo. Recuerdo haber ido donde mi esposa, Mickey, y decirle, ¿te imaginas darle 10,000 dólares a un sujeto que no se levanta para ir a trabajar en la mañana? ¿Por qué no lo haría? No había duda de sus habilidades, no había duda sobre su honestidad. Recuerdo cuando llenó de emoción, él dijo, cuando esto te dé una ganancia de 1,000 dólares al mes. Captó doctores que él no conocía en ese entonces para que contribuyeran en ese momento con gran cantidad de dinero. Él comenzó con 10,000 dólares en 1950 y ahora vale 40,000 millones. Me levanto cada noche, pienso al respecto. Es divertido verlo en retrospectiva. En 1962, Buffett le había puesto el ojo a una fábrica de textiles en New Bedford, en Massachusetts, llamada Berkshire Hathaway. Tenía un atractivo importante, la acción era barata. Tres años después, había comprado suficientes acciones para controlar la compañía. Es un tipo de las acciones de Ben Graham. Negociaba, la razón por la que la vendían los textiles era porque ya no eran más un buen negocio, pero Warren pensó que podía sacarle provecho. Pero pronto las cosas se pusieron difíciles. Le dijo al gerente, quiero sacar mi dinero de este negocio. Así que lo que empezó a hacer fue apretar el negocio. Y cualquier pequeña cantidad de ganancia que pudiera obtener, en lugar de volverla a invertir en el negocio de textiles, compró una compañía de seguros, compró una cadena de periódicos semanales, compró una planta de acero y poco a poco comenzó a diversificarse, a volver a colocar el capital fuera de la fábrica de textiles y en negocios con futuros más prometedores. A la larga se convirtió en una compañía tenedora para todas sus otras inversiones. Mientras que la fábrica Berkshire Hathaway se desgastaba, los activos de la compañía tenedora seguían creciendo. Como inversionista, Warren Buffett era sumamente exitoso. Él superó el año dado, año tras año, y en 1965 lo hizo por porcentaje altísimo de 33%. Pero ese no fue un año feliz para Warren Buffett. Su amado padre murió de cáncer. Para él, su padre era un héroe. Él pensaba que su padre nunca había hecho nada malo. Él siempre pensaría de él de esa manera. La muerte de su padre fue una pérdida importante en su vida. Si mediados de los 60 fue un tiempo difícil para Buffett personalmente, finales de los 60 retaría a Buffett, el inversionista. El mercado de la bolsa entró en un delirio comercial. La especulación se apoderó de todo y la proporción de precios de ganancia se disparó hacia el cielo. Warren no podía ver qué acciones debían comprar. A la larga, Warren reaccionó a esto al cerrar su sociedad de inversión. Era el año 1969 y Buffett sentía que el auge del mercado de las acciones sería seguido por una caída catastrófica. Así que devolvió los 104 millones de dólares en activos a sus socios, en efectivo, o en acciones en Berkshire Hathaway, la antigua fábrica de textiles que él había decidido mantener. Warren Buffett ahora estaba listo para un nuevo reto y comenzó por abandonar el partido republicano de su padre. Hubo un tema que lo separó del partido republicano, los derechos civiles. Susie era más liberal que Warren, en particular a finales de los 60 y principios de los 70. Ella era, siempre estaba apoyando causas para ayudar a la gente de color, por la paz. Ella lo llevaba en esa dirección. Sin socios y con pocas inversiones detrás de la fábrica de textiles, Buffett pasó poco tiempo en asuntos de inversión y trabajó más por los derechos civiles, en la paternidad planificada y el control de la natalidad. Para Warren, quien recordaba la bomba de Hiroshima, el desarme nuclear era otra prioridad, pero los temas sociales no formaban parte del juego que él adoraba. Solo se necesitaron pocos años antes de que volviera con una inversión que cambiaría su vida. En 1970, Warren Buffett, el padre de tres adolescentes, tenía 40 años. Había liquidado su sociedad original, pero todavía seguía trabajando para que su fortuna gigante de 25 millones de dólares creciera incluso más y tanto dinero puede invitar al peligro. Le dije, Warren, ¿no te preocupa que alguien secuestre a tus hijos? Él dijo, pero si no conocen mi apariencia. Él era puro Buffett, editaba la publicidad y nada del estilo de vida de su familia mostraba signos de sus muchos millones. Nosotros crecimos en un vecindario normal de Estados Unidos. No éramos tan diferentes a los otros niños con los que asistíamos a la escuela. Los hijos de Buffett asistían a la escuela pública e ignoraban que hubiera algo fuera de lo común en su familia. Los niños no sabían lo que él hacía. Una vez, Peter vino a casa y dijo, somos ricos. Ellos palidecieron y uno de ellos dijo, ¿qué te hace pensar eso? Él respondió, el tío Freddy tiene una tienda de comestibles. Su hija dijo, todo el mundo dice que es analista de títulos valores. Y ella dijo, yo era casi adulta y pensaba que él verificaba sistemas de alarmas. La familia siguió viviendo en la casa en la calle Furnan que Warren Buffett había comprado en 1957. Era una casa feliz. Susie era la perfecta, la casi perfecta madre y esposa. A las dos nos encantaba el chocolate. Recuerdo una vez que iba a hacer galletas para los niños cuando llegaran de la escuela. Ella hizo un paquete de galletas con chispas de chocolate, pero no quedó ninguna. Susie era, predominantemente, la persona que cuidaba de los niños. Warren trabajaba. El jefe de la casa no estaba ausente, pero sin duda distraído. Cualquier cosa podía pasar a su alrededor y él no se daba cuenta si estaba leyendo o pensando en algo. Él trabajaría incluso cuando la familia iba a Laguna Beach, California, en donde Susie había persuadido a Warren a comprar una casa de vacaciones en 1971. Los negocios siempre habían sido el interés que lo absorbía y a principios de los 70, cuando una crisis de petróleo afectó al mercado bursátil, Warren Buffett estaba preparado y listo para asaltar. A principios de los 70, él comenzó a buscar el The Washington Post. En parte, había una atracción sentimental, pues repartía el diario cuando era niño, pero en parte se había hecho público. Mi primer contacto fue una carta de Warren, porque había comprado 5% de la compañía. Nunca había escuchado de él. Catherine Graham, la jefa de la familia, era dueña de un diario. Había sido empujada sin estar preparada a un papel de liderazgo por la muerte de su esposo en 1963. Creo que era tan insegura como pudiera ser. El proceso de aprendizaje fue bastante largo, sobre todo en el lado de los negocios. Entonces, Warren Buffett entró en la escena. Recuerdo que todo el mundo comenzaba a hablar de él. ¿Quién demonios es Warren Buffett? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Serán honorables? ¿Serán deshonestas? ¿Qué quiere hacer con esto? Literalmente no conocíamos nada de él. Warren Buffett, por otro lado, había aprendido todo lo que debía aprenderse sobre el post. Warren nunca hace nada, sin antes hacer su tarea. Él en verdad lo estudió a fondo. Incluso compró la autobiografía de mi madre en la biblioteca de Omaha. Dijo que nunca antes alguien la había sacado. Absorbió toda la información. Nadie sabía tras qué cosa iba y eso estaba poniendo nerviosa a la gerencia del post. La gente que conocía el negocio me dijo que él era sumamente peligroso. Me alarmaron y yo era muy nueva y me dijeron que no me le acercara. Pero ella sí se acercó. Ella quedó asombrada con él. Estaba encantada. Y de inmediato dejó claro que él no tenía ninguna intención maligna. Que solo era un inversionista. Kay Graham no solo se sentía cómoda con él, sino que prácticamente era al único que acudía cuando necesitaba consejos de negocios. Él realmente me educó. Él traería consigo 10 informes anuales o más y diría, quiero mostrarte estos informes anuales y esto es un buen negocio. Me volví dependiente de él. Solía llamarlo tres o cuatro veces al día. Fuera de la familia Graham, el multimillonario Warren Buffett era el más grande poseedor de acciones del post. Pero por supuesto, todavía le importaba su dinero. El I.K. fueron una vez a un aeropuerto. Ella tenía que hacer una llamada telefónica que costaba 10 centavos en aquellos días. Todo lo que él tenía eran 25 centavos y empezó a buscar cambios. Ahora, eso es, creo que una indicación de un sujeto que es, que comprende el valor de 10 centavos. Había este Buffett con su gran fortuna realmente. Él no la ostentaba para nada. Él prácticamente se ponía una vestimenta espantosa que casi parecía de segunda mano. Cualquiera que fuera su relación, la señora Graham y Warren Buffett hacían una pareja dispareja. Ellos tenían una amistad que fue duradera y ellos se veían mucho entre sí. Warren y Kay se volvieron muy unidos y es realmente una atracción de opuestos. Ella es sofisticada. Él era el señor de Omaha, pero creo que tenían algo del otro en cada uno de ellos. Yo trataba de congeniar con él. Cuando nos hicimos amigos, creo que él nunca se había sentado en una mesa a comer, porque le gustaba la comida rápida y los sitios de hamburguesas. Y comió langosta por primera vez en su vida. Y mientras la comíamos, vi que estaba atacando la parte de atrás de la langosta, la que ofrecía, por supuesto, total resistencia. Le dije, Warren, si la volteas, quizás tengas mejor suerte. El círculo de la señora Graham era un mundo nuevo para Warren. Esa era su introducción a los círculos de poder de la élite de la costa este. Y creo que a él le llegó el rumor. Pero a mediados de los 70, su mundo familiar comenzó a cambiar drásticamente. Su esposa Susie era muy buena cantante y comenzó a interpretar en clubes nocturnos. Bueno, hola ahí, buen amigo mío de mí. Recuerdo a Warren sentado allá. Lucía sumamente orgulloso y le enviaba flores. Era muy bueno para apoyarla. Los Buffett celebraron el aniversario de sus bodas de plata en 1977, pero ese mismo año el mundo de Warren se derrumbó. Susie decidió que ella quería tener su vida propia, así como su vida, como la señora Warren Buffett. Creo que ella llegó a un punto en su vida en donde necesitaba un poco más de espacio, un espacio propio. Susan decidió mudarse a San Francisco. Eso fue muy duro para él, en particular al principio. Luego de un par de años, Astrid Manx, quien era amiga de Susie, entraría en escena por su gerencia de Susie. Esa fue la forma en que Warren pudo lidiar con ellos, pero esos fueron años duros para Warren. Astrid se convirtió en una especie de segunda esposa para él, pero él y Susie permanecieron casados. Y con lo sorprendente que pudiera parecer, fueron dos personas que pudieron llevarlo a cabo. La mayoría no puede, pero ellos pudieron, y lo hicieron. No hay duda de que él estaba loco por ella. Y ella estaba loca por él. Su vida continuó. Parecía más una relación de esposo y esposa fuera de lo común. Y pronto habría otra mujer importante en la vida de Warren Buffett. A principios de 1980, Warren Buffett sumaba de manera constante al portafolio de Berkshire Hathaway, y por un tiempo le había puesto el ojo a un negocio de muebles en Nebraska. Su propietaria era Ross Blumkin, de 90 años, mejor conocida en Omaha como la señora B. Ella era inmigrante de Rusia, llegó a este país. Tuvo el valor de empezar su propio negocio. Para 1980 tenía a toda su familia, y tenía la tienda de muebles más grande de Estados Unidos. La señora B. dirigía la tienda, gritando sus órdenes e improperios desde un carrito de golf con motor. Nunca se tomaba libre un día, trabajaba 14 horas, 7 días a la semana, y todo era negocio. Ella le dejaba las etiquetas con precio a los muebles de su casa. En caso de que alguien viniera y estuviera interesado, esa es una vendedora. Esta mujer era como una especie de epítome destilado del empuje capitalista en una pequeña cáscara de nuez. Gracias a la fórmula de la señora B, que era vender barato y siempre decir la verdad, la tienda tenía ventas anuales en el vecindario de 150 millones de dólares, y en 1983, Warren Buffett decidió comprarle la tienda. Buffett entró y dijo, es mi cumpleaños, quisiera comprarle su negocio. Ella dijo, bueno, estoy lista para vendérselo. ¿Por cuánto? 60 millones de dólares. Ella no leía ni escribía en inglés. El contrato era de una página. Le hizo una marca. Él le entregó el cheque. Se hizo el negocio. Se hizo con un apretón de manos. No hubo una toma de posesión hostil, y no hubo financiamiento de obligaciones o vender partes para lograr una mayor ganancia. En una década de incursiones corporativas, cuando la avaricia era buena y la chica material de Madonna se convertiría en el símbolo de la época, la chica material de Warren Buffett era la señora B, y ella siguió dirigiendo la tienda y gritándole a sus empleados. La verdad es que ella no renunció a la compañía. Éramos socios, y en la mayoría de las formas, ella es la socia mayoritaria. Ella ha olvidado más del negocio de lo que yo alguna vez sabré. Así que ella es la jefa. Warren Buffett adoraba a la señora B, y le hizo un homenaje en el Club de Prensa de Omaha en 1987. En 15 meses, él ganó casi tanto dinero con la señora B como había ganado en 19 años con la decadente fábrica de textiles en Berkshire Hathaway. Estaba casi reducida a ruinas, pero Buffett la hizo seguir trabajando hasta que amenazó con convertirse en un drenaje financiero en la compañía. Estaba muy renuente a enviar a sus empleados a casa, y era muy sensible con el hecho de ser llamado el liquidador, un sujeto de Wall Street que viniera y cerrara la planta solo para ganar dinero. Pero para Buffett, siempre las acciones vinieron primero, y en 1985, con renuencia, la cerró, y dejó sin empleo a 400 trabajadores con algunos sentimientos de amargura. Ese mismo año, Buffett vino en ayuda de su buen amigo Tom Murphy, de la compañía de medios Capital Cities. Murphy estaba a punto de comprar ABC. De inmediato llamé a Warren. Necesitaba un gorila de 185 kilogramos que fuera un importante corredor de bolsa que pudiera prevenir que alguien se apoderara de la compañía. Se estaban realizando muchas tomas de compañías, así que si tenía a Buffett allí, nadie vendría y se apoderaría de la compañía. Sin dudarlo un momento, Warren Buffett se ofreció de voluntario para desempeñar el papel de gorila. Le dijo a Murphy, ¿cuánto necesitas? Y Murphy le dijo, necesito 517 millones de dólares. Y Buffett dijo, está bien. Fue literalmente una decisión de segundos. Resultó que perdimos 90 millones de dólares el primer año, así que eso no fue una buena oportunidad. Pero eso no perturbó a Buffett. Oh, nada como eso lo preocuparía. Buffett estaba en ello por mucho tiempo. ABC se estabilizó, pero la bolsa no lo hizo. En el lunes negro, el 19 de octubre de 1987, el Dow Jones cayó en 22%, y las acciones de Berkshire Hathaway perdieron 25% de su valor. La pérdida personal de Buffett fue de 324 millones de dólares, pero él pronto convirtió el desastre en una ventaja. Este es uno de esos momentos cuando puedes caminar por Wall Street y comprar negocios baratos. Y poco después, algunos meses después de que él hiciera quizás su más grande inversión, estaba encima de una compañía que había seguido desde pequeño, y esa era la Coca-Cola. El presidente de Coca-Cola, que solía ser su vecino en Omaha, no sabía quién estaba comprando unas 50 mil acciones al día. Había mucha gente incursionando en las compañías. Eso te ponía un poco nervioso. Una noche estaba pensando, es posible que pueda ser Warren. Estás comprando una o dos acciones de Coca-Cola, ¿no? Y él respondió, me estaba preparando para llamarte. Fue la inversión más grande en ese momento, casi mil millones en Coca-Cola. Y hoy en día vale 8 o 9 mil millones, y llegó a 15 mil millones. Mientras tanto, de nuevo en la mueblería en Nebraska, las cosas se estaban poniendo complicadas. Luego de una amarga pelea con sus tres nietos sobre el precio, la señora B, furiosa, ahora de 95 años, renunció a la mueblería. Pero los negocios eran los negocios, y Buffett no era un caballero con una armadura brillante que llegaría para salvarla. La mueblería en Nebraska había sido dirigida por tres Blomkins, por quienes él tenía mucho respeto, y él sintió que debía decidir qué tenían que hacer allí. A pesar de eso, la señora B abrió una tienda de alfombras al otro lado de la calle. Pero la historia tuvo un final feliz. De nuevo, Warren le compró el negocio a la señora B, esta vez por 5 millones de dólares, y ella dirigió la tienda hasta el año antes de morir a los 104 años. Berkshire Hathaway siguió creciendo en cantidades de dinero inmensas. En 1995, la corporación Disney compró ABC por 19 mil millones de dólares, añadiendo una suma considerable a la fortuna de Buffett. Fue justo para los accionistas de ambas compañías. Los accionistas de Buffett rara vez tenían algo de qué quejarse. Tenemos muchos negocios por todo el país, y mi trabajo es tomar el dinero que ellos ganan y hacer las cosas más inteligentes que pueda para nuestros accionistas. Una vez me dijo, tengo 100 millones de dólares que debo poner a trabajar cada semana. Tengo que encontrar la forma de poner a trabajar 100 millones de dólares todas las semanas. Eso es, sí, 52 semanas en un año. Son 5 mil millones de dólares al año que tienes que invertir en nuevas compañías. ¿Cómo invertir todo el dinero que Buffett obtenía en Berkshire Hathaway era un problema que miles de personas querrían tener, pero para Buffett, que se estaba haciendo mayor, había otras grandes decisiones que tenía que tomar. Warren Buffett, el inversionista más grande del mundo, es un gurú para los accionistas optimistas. Todos los años asisten en grandes cantidades a la reunión anual de Berkshire Hathaway en Omaha. Ellos toman el informe anual de Berkshire como si eso fuera la Biblia. Es su Biblia, escuchar al gran hombre hablar. Con el vicepresidente de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, Warren Buffett preside. Ellos comienzan como a las 8 de la mañana y responden cada una de las preguntas. La mayoría de los directores de compañías públicas ven a los inversionistas públicos como una especie de molestia. Alguien a quien apaciguar y luego deshacerse de ellos. Warren le habla a sus inversionistas de nuevo como si fueran sus socios. Con muy pocas excepciones, siempre hay buenas noticias para los accionistas todos los años. Si Warren Buffett ha cometido un gran error como presidente de Berkshire Hathaway, no sé cuál es. Bueno, su registro ha sido tan bueno en general y en su totalidad que uno no ve los errores que comete. La mayoría de ellos, yo diría, son actos de omisión contrario a actos de comisión. Una omisión son las acciones tecnológicas. Él odia absolutamente las acciones tecnológicas. Si ve en retrospectiva la burbuja tecnológica, de finales de los 90 a principios del 2000, se mantuvo fuera de eso. De hecho, mucha gente lo criticó y dijo que estaba perdiendo una gran cantidad de oportunidades. Eso no es lo que le gusta. Buffett ni siquiera usa una computadora en la oficina. Es de ninguna utilidad. Quiero decir, todo lo que trata de hacer es comprar parte de un negocio a un precio atractivo y la computadora no me dice cómo. Ni siquiera Bill Gates ha logrado ganarle en ese terreno. Pasó nueve horas explicándome Microsoft. No pudo haber sido un mejor profesor. No pudo haber tenido un estudiante más tonto, pero todavía comprendo una parte justa de lo que él dice porque es un buen profesor y compré 100 acciones cuando logré entenderlo todo. Eso le demuestra cuántas cosas tontas se pueden hacer. Pero cuando laburbuja.com estalló, Warren Buffett no perdió su camisa y Berkshire Hathaway continuó ganando dinero para Warren Buffett, sus accionistas y el tío Sam. Warren Buffett ha pagado su parte de los impuestos desde que tenía 13 años. En el 2004, el retorno por concepto de impuesto federal de Berkshire Hathaway ascendía a la suma de 3 mil millones de dólares y se amontonó en más de 10 mil páginas. Hablando en general, un sistema de impuestos progresivo tiene mucho sentido en un país próspero. Me he beneficiado mucho de esta sociedad, así que pienso que no veo nada malo con aquellos que han sido bendecidos por esta sociedad, que den una proporción más grande de sus ingresos a la sociedad que una persona que trabaja muy duro para pagar las cuentas. Buffett ha ganado sus miles de millones como accionista de Berkshire Hathaway. Como su director, sus ingresos son comparativamente modestos. Se paga a sí mismo 100 mil dólares al año. Quiero decir que 100 mil para el salario de un director en estos días es realmente nada. A los directores se les compensa con cerca de 10 millones de dólares al año. Él también vive de manera modesta y disfruta de maneras que casi nadie se puede dar el lujo. Él se divierte tanto. Él toca el ukulele por diversión. Él va bailando el tap todos los días para el trabajo porque puede darse el lujo de hacerlo. Le gusta jugar Bridge. Tú puedes hacer esas cosas si ganas 100 mil dólares al año. El mejor juego que existe. Mi hermana juega Bridge con él. Quiere ganar. Quiero decir, a él le encanta ganar. Es muy competitivo. Por una racha de suerte, Bertie ganó y quería tomar esa carta, ese trozo de papel donde escribes la puntuación y Warren se lo comió. Warren quiere ganar en el Bridge como en los negocios y sigue ganando mucho dinero y lo sigue haciendo a la antigua de la manera honesta. No hay ninguna indicación en la fortuna de Warren de algún tipo de juego que los financiistas de esta época jueguen dentro del comercio, abusando de sus accionistas. He entrevistado a cientos y cientos de personas. Nunca he escuchado de ninguna cosa que no fuera ética o nada fuera de la ley o tomar atajos de alguna manera. Nunca. Así que invirtió en el futuro sin haber robado en el pasado. Fueron 37 mil millones de dólares que tomó de su fortuna para la caridad de Bill y Melinda Gates. Disfruto con la idea de crear un fondo para la sociedad. Quiero decir, que yo mismo disfruto el proceso. Como tú dices, el juego se disfruta por sí mismo. Una donación de 37 mil millones de dólares se fue un éxito clamoroso, pero la vida activa de Buffett está lejos de terminarse. La muerte de su esposa Susan en el 2004 fue un golpe muy duro del que no hablará, pero siguió en pie como un soldado y dos años después le pidió a su compañera de largo tiempo, Astrid Mengs, de 60 años, que se casara con él. Ellos se querían mucho y ahora se han casado. Todos están muy felices con la decisión. Sin duda, Buffett no ha dejado de ganar dinero para sus accionistas. En el 2006, compró una participación de 4 mil millones de dólares de la compañía de fundición de metales Israel y Iskar, la incursión en el extranjero más grande de Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway copó los titulares cuando estableció un nuevo récord. Es un récord difícil de igualar, pero el juego de Buffett es intentarlo. No tiene planes de retirarse. Lo que Warren realmente adora es cómo jugar el juego. A él le gusta el reto, el reto mental del juego. Estoy llegando a hacer exactamente lo que adoro cada día de mi vida. Quiero decir que él es el sujeto más feliz del mundo. Pero no se debe a que tenga mucho dinero, es porque hace lo que le gusta hacer. Quiero decir que él le gusta hacer.